¡Siento mucho! ¡Alto, policía! ¡Deténdase ahora mismo! Tal vez debería explicarles. Mi nombre es Enola Holmes. Empecé un negocio, una agencia de detectives. ¡Oh, qué joven! Pero eres una niña. Dime. ¿Sí? Tu hermano está disponible. Mi hermano. Mientras yo no tenía ni un caso, Sherlock parecía estar nadando en ellos. ¿Sí encuentras gente perdida? Sí. A mi hermana. Desapareció hace una semana. Por fin. Una detective con todas sus letras. Digna del apellido Holmes. Debería saber. Es una detective. Ay, no. Otra. Intento salvar la vida de alguien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Los dos? Está mirándome. Ah, bueno, no lo hice. ¿Te involucraste en algo peligroso? Buenas tardes. No puedes controlar a Enola Holmes. Es una fuerza de la naturaleza. Tú. ¿Qué haces aquí? ¿Es por mi caso o por el tuyo? Ambos. Creo que nuestros casos se conectan. Subimos. Si te gustó este video, no olvides en darle like y suscribirte al canal. Chao, chao.